Isaías 35, Renovación y Esperanza, la Restauración Divina para el Pueblo de Dios El capítulo 35 de Isaías es una profecía con un mensaje de esperanza y restauración para el Pueblo de Dios. Comienza con una imagen vívida de la transformación de la tierra árida y desolada. El desierto y la tierra secas se alegrarán y florecerán como el Narciso, revelando la gloria del Señor y el esplendor de nuestro Dios. Esta imagen simboliza no sólo la transformación física de la naturaleza, sino también la restauración espiritual y emocional que Dios le traerá a su pueblo. El profeta exhorta al pueblo a fortalecer las manos débiles y a firmar las rodillas endebles. Es un llamado para encontrar fuerza y valor en Dios, pues Él está viniendo para salvarlos. Los desanimados de corazón son animados a no tener miedo, porque la venganza, la retribución, la justicia de Dios están en camino. Una de las maravillas de ese tiempo de restauración será la curación y transformación física de los individuos. Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, los cojos saltarán como los ciervos y la lengua de los mudos cantará. Esas imágenes retratan la intervención divina para superar limitaciones y traer completa restauración al pueblo. Además, el texto describe una transformación ambiental impresionante. El desierto se transformará en un lugar de abundancia, con nacientes de agua y arroyos que fluyan en el desierto. La arena abrazadora será transformada en lagos, la tierra seca irrigada y fructífera. Donde antes habitaban chacales, la vegetación florecerá abundantemente. Esta restauración física está acompañada por un camino sagrado, conocido como camino de santidad. Es un camino exclusivo para el pueblo de Dios, donde los impuros no tendrán acceso. Se enfatiza la seguridad, la pureza, afirmando que quien pase por él, incluso aunque sea necio, no se perderá. Es en este camino sagrado donde estarán libres de peligros y de amenazas. No habrá leones, animales feroces, solo los redimidos del Señor andarán por él. El caminar por ese camino de santidad estará caracterizado por la alegría, el júbilo, la ausencia de tristeza y gemidos. Será una experiencia de regocijo y celebración, porque el pueblo de Dios habrá regresado a Sion, la ciudad de Dios con cánticos de júbilo coronando sus cabezas. Este capítulo revela la promesa de Dios de traer restauración completa a su pueblo. Esta restauración abarca no solo la tierra, la naturaleza, sino también la esfera espiritual, emocional y física. Es un mensaje de esperanza, de ánimo, invitados a confiar en Dios y encontrar fuerzas en Él. El cumplimiento final de las promesas que contiene este capítulo ocurrirá en la segunda venida de Cristo y en la Nueva Jerusalén. Por eso, necesitamos mantener firme nuestra confianza en la victoria final de Dios y de su pueblo. Vamos a orar. Querido Señor, ayúdanos a vivir día a día de manera victoriosa, dependiendo de Jesús, andando en tus caminos, haciendo tu voluntad, para que en breve la victoria sea definitiva, la restauración completa y la vida para siempre. Bendice a nuestros amigos, por favor, suple cada necesidad, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere.